El director de Prevención y Reinserción Social, Arturo Maldonado Pulgar, afirmó que gracias al gobierno de Arturo Núñez Jiménez se adquirió mucho equipamiento en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, lo que ha permitido mayor supervisión y vigilancia. En el CRECET sí se adquirió mucho equipamiento gracias a este gobierno para lo que es el ingreso. Se adquirieron arcos, detectores de metal, detectores de metal manual, unos aparatos rayos X, cámaras de videovigilancia para los CRECET, lo que en la administración pasada no había y los encontramos así, muy incivilizados, y eso nos ha permitido tener mayor supervisión, mayor vigilancia en el ingreso de cuestiones prohibidas. Se adquirieron muchas unidades para traslado, mucho equipamiento para custodio, entonces realmente es todo planeado. Sí hubo un bastante avance, al menos en cuestión penitenciaria. Expresó que además con el apoyo de Arturo Núñez ha sido posible llevar a cabo programas en beneficio de la reinserción social de los internos, lo cual ha permitido evitar mayores conflictos y problemas al interior del CRECET. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.